Buenas noches, Juan Rufo nace en 1918 y muere en 1986. Figura, a pesar de la veredad de su obra, entre los grandes renovadores de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, de formación autoridacta, trabajó como guionista para el cine y la televisión, su riqueza, con sólo dos obras de ficción publicadas, el libro de relatos de Llamen Llamas y la novela Pedro Páramos, ha ejercido una decisiva influencia en la literatura en castellano del último medio siglo. En 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Pedro Páramos se publicó en 1955, dos años después de los relatos de Llamen Llamas. Rufo vio la necesidad de que el autor desapareciera y dejara hablar a sus personajes libremente, mediante una estructura construida de silencio, de hilos colgantes, de escenas cortadas, cediendo el turno al lector para que llene esos vacíos. Yo he ido los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos, oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas como que estaban enfedadas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el huevo dormido, y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque mi cabeza venía llenada de ríos y de bosques. Y aquí, donde el aire era escaso, se veía mejor, se quedaba dentro de uno, pesado. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mandada, me mandaste a dónde es esto y dónde es aquello, a un pueblo de Italia, buscamos la alzumar del río, toqué la puerta, pero en falso, mi mano se sacudió en el aire, como si el aire volviera a ir. Una mujer estaba ahí, me dijo, pase usted, y entre. De modo que usted es hijo de ella. ¿De quién? De Dolorita. Ella me avisó que usted vendría, y hoy, precisamente que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. El color de la tierra, el olor de la alfarza y del pan, un pueblo que huele a la miel de mamá. No sentí otro sabor sino en el azar de los naracos, en la tibieza del tierra. Y así, hasta ahora que ella me avisó que vendría a saber, no volvimos a saber más de ella. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza, como si escuchara algún humor de canto. Lo dijo, cuando descansara. Es el caballo de mi hermano, que galopa por el camino de la media luna. Entonces, ¿vive alguien en la creación? No, allí no vive nadie, solamente es el caballo que va y viene. No entiendo, no he oído ningún ruido de ningún caballo. Entonces, es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio, o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. No, ya, iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla. Algo lejó, ya. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. Estaba atrás, como si viniera asustado por algo que había dejado ya atrás. Esos chismes llegaron a la media luna, la noche del entierro. Mientras los hombres descansaban en la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban como se platica en todas las partes antes de ir a dormir. Al rato, llegaron más chismes de Contla. Nos trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánimo. Lo han visto tocando la ventana de Fulanita. Igualito a él, de chaparreras y de todo. Igualito a él, de chaparreras y de todo. El carretero siguió su camino. Como la supe, se las endóció. ¿Tuvo usted bien? No me llaman, mi hija. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. Damiana Cisneros, no es usted de las que vivieron en la media luna. Ay, amigo. Por eso he tardado en mi gusto. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. No oyó lo que estaba pasando. Como que estaban asesinando a alguien. No acaba usted de hoy. Tal vez sea algún héroe que está aquí encerrado. En este cuarto alcaron a Tolibio Andrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara la luz. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doy Edwiges que me agrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. Pobre Edwiges. Debe de estar penando todavía. Este pueblo está lleno de egos. Tal parece que estuvieran encerrados en el huevo de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes, confíos, risas. Unas risas ya muy viejas como cansadas de la vida. Y voces ya desplazadas por el uso. Todo eso oye. Luego de tu irlo. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extraño que aquí no terminara. Este pueblo está lleno de egos. Yo ya no espanto. Oigo el abrigo de los perros y dejo que aúl. Y en días de aire se ve el viento arrastrando hundas de árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. No subo en algún día. Porque si no, ¿de dónde saldrían estas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente. Como si las voces salieran de alguna lectura. Y si me vayan, tan claras que las reconoces. Y más ni menos. Ahora que venía, encontré un melógeno. Me detuvo de estar a un par de más. En este estado cuando una mujer se apartó de las mamás y vino de sí. Damiana. Roda Dios por mí, Damiana. El sueño. ¿Quién es ella? La última esposa de Pedro Parano. Unos dicen que estaba loca. Otros, que no. La verdad es que ella hablaba sola, desventida. Él aquel. Estoy por decir que nunca en quiso a ninguna mujer como a esa. Ya se la entregaron su frida y quise a boca. Tan la quise, que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipar, mirando el camino por donde se la habían llevado al campo santo. Le perdí interés a todo. Desalocó sus tierras sin ando quemarlos en cero. En el comienzo del amanecer, el día va dando vuelta a pausas. Casi se oyen los gosnes de la tierra que giran enmohecidos. La vibración de esa tierra vieja que vuelca su oscuridad. ¿Verdad que la noche está llena de pecados? Sí. Sí, Susana. ¿Y es verdad? Debe serlo, Susana. ¿Y qué crees que es la vida, Agustina, sin un pecado? No, no. ¿No es como la china en la tierra? No, entonces, ¿qué esperas para morirte? La muerte, Susana. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrino se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuándo me vieron por última vez. Casando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una greca palpitante, Siete víboras a las hechas, En el culturante mar de arriba, Sólo perdona el canto.